Hola chicos, bienvenido de vuelta a tu segmento favorito T.S.D. Estoy muy desculpada, fue muy mucusy Estaba a punto de empezar a contarte mi sueño pero luego el Benja dijo acción Ya no puedo Estábamos contando los sueños raros que tuvimos anoche yo estaba tratando de clear my nasal cavities nasal cavities? Nasal, sí, cavities no, según yo sí pero hay mucho T Empezando con esto We're not gonna make a joke out of it pero Trump was shot No quiero que me prohíban el paso a Estados Unidos la verdad Yo soy US citizen pero Mi visa está en peligro Let's just say No sé si es que hemos visto demasiado Scandal Es lo que iba a decir Olivia Pope Ah, sí, nunca vieron ese show en Netflix Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el show pero ni pa' qué dije no, si no me acuerdo cómo se pa' qué digo al principio Pero Ay, ay, ay Pero también se trataba así de presidentes De qué política Ajá Es que No, ni idea Espérate Sí voy a saber Ok Si te acuerdas quién sale lo puedes Sí, eso es lo que estoy buscando pero no puedo decir el nombre del actor porque House of Cards House of Cards Oh, ya, 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 ya O sea, siento que es algo que 100% saliera ahí cuando estás a punto de perder la elección I mean they got the perfect shot Pero Ok, todo se ve muy raro pobrecito You know I don't want to say more Ajá Pero La parte que nomás no puedo No sé si han visto el video de cuando el Secret Service lo mete al carro y son tres mujeres y lo meten al carro como que son Secret Service y hace así Literal, haz de cuenta que estás viendo una película de Avengers Cierra la puerta así con la mano le pega dos veces se voltea se pone los lentes y hace así las otras dos no saben qué hacer Ajá Y yo que wow peso a los actores Yo la foto de que Sí Sí, güey está todo muy raro es lo único que voy a decir ¿Tú qué opinas? No, todo bien Ajá Todo bien con el señor Donald Trump O sea, me imagino que de alguna parte te la tienen que sacar en las películas, ¿no? Pero nunca ves a los Secret Service haciendo eso a cada rato pero las películas vemos a cada rato Ajá Entonces no sé si es conspiracy theory o si Que es real y que es ficción O sea, sí lo trataron de asesinar el mismo gobierno y por eso dejaron que pasara o si lo planearon o si No, yo digo que sí fue real todo ¿Sí? Sí Wow Sí, de verdad O sea, ¿en verdad crees que Dios quiere salvar la vida de Donald Trump? Porque es impresionante que con él mover la cabeza salvó su vida Sí También era un morrillo, ¿no? Quien lo trató o sea, no era de que había matado a mucha gente No tenía experiencia No era como un hitman de que he contratado pues Exacto Pues, bueno Who knows Perdón por el bummer Lo más chistoso de todo Bueno, no es chistoso es que esto pasó el sábado, ¿no? Ajá Y el domingo fue la Copa América Sí Y la gente o sea, siento que lo de Trump pasó bien rápido Sí, fue como que bueno ya la crisis que sigue Ajá Y empezó todo el dilema de la Copa América ¿Cómo pasaron cosas ese día? Sí ¿Qué pasó en la Copa América? Para empezar era Argentina contra Colombia Se lo vi el pie de Messi Ok, horrible Pobre hombre, sí Pero se llenó tanto el estadio tipo Expo ¿Has de cuenta pasó lo de la Expo? Pasó lo de la Expo Aún la gente con boleto no los dejaban entrar porque ya estaba lleno A gigante escala Entonces se empezaron a brincar se metieron por los ductos Hay videos de gente metiéndose por los ductos del aire así Al estadio Al estadio En Estados Unidos Ajá Y luego también se retrasó el partido por que se empezó a meter un chorro de gente y dijeron habían dicho que se metió alguien con un arma y estaban todos de que no sabían qué hacer si cancelar o seguir Estuvo muy raro todo ¿Qué opinas? Fíjate No, solo vi artistas subiendo sí, ganaron no sé qué Sí, pues es que Messi se convirtió en I think el que ha ganado más cosas El que ha ganado más Copas Américas No, no Que ha ganado Títulos en general En general o sea, tiene la Copa América tiene el Mundial tiene me adoro tiene ¿Sabes cómo? Varias cosas Pero lo interesante fue para ti Karol G y Faith obviamente Karol G y Faith en un palco Mira, Karol G para empezar fue la que cantó el himno Ajá Que al parecer según era sorpresa pero alguien la entrevistó antes y dijo de que ay sí tú cantas el himno y ella le dijo es que sorpresa el hijo oyes, es que estamos en live Ah, sí La regó la muchacha Sí La regó La verdad iba vestida fatal 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 pobrecita O sea, yo no entiendo güey No entiendo Yo tampoco O sea, ok iba apoyando a la selección Pero you could wear that jersey in way cuter ways Súper Súper, súper pudo haber O sea, la falda era una falda de Vershka tal cual y le quedaba grande Ni siquiera se veía como que Iba junto en el conjunto Ajá pero tampoco se veía como que ay, la compré ayer Se veía como que ah, me la encontré en mi closet Qué raro Y luego las botas Las botas de Bob Esponja Y luego después se pone una gorra roja Yeah, weird Y el vato que cantó el himno nacional argentino iba súper de que trajeado Entonces se veía bien raro El contraste Pero estaba en un palco con Faye dándose besitos Con Maluma Con Maluma que Maluma cuando perdió Colombia se ardió y se empezó a pelear con los fans argentinos Esas no son formas Esas no son formas La verdad se veía muy ridículo me dio mucha pena ajena Sí, güey se le quitó todo Todo el encanto así de que yo Por fútbol Pero había mucha gente en la Copa América Fíjate Güey, lo más bueno también Shakira fue Half Time Show Half Time Show Si usted no lo vio si vio el del Super Bowl casi lo mismo Güey, pero que yo nomás no sé si esto es fake news ok pero dicen que estaba ahí Piqué y que todos cuando cantó la de Ajá Perdón que me salpiqué y que todos voltearon a verlo A mí se me hace raro que estuviera ahí Piqué cuando en Europa estaba Era la Eurocopa Ajá y era España contra Inglaterra Hmm Yo creo que no Ah, por eso no entendía porque hay gente de España y así subiendo de que sí, el equipo y yo pero ¿qué? No están jugando acá Son diferentes copas Yo qué Al mismo tiempo Bueno, casi al mismo tiempo ¿La final de la Eurocopa ¿Cuándo fue? El sábado El sábado Qué loco Nosotras hablando de deportes güey lo más Todas de que y ya I mean I like sports Ajá Not the biggest fan of Ajá No me encanta el fútbol Soccer Ajá Pero también vieron ahí en el juego a Shawn Mendes con Camila Cabello ¿La Camila Cabello quién es cubana? Ajá So Latinoamericana Latina Gang Gang Sí, Latino Mi gente latino definitivamente representing Y los vieron muy BFFs So apparently everything's fine between them Ella sigue con su cabello que me desespera Que alguien se lo trabaje bien por favor Yo vi que que cuando hizo la entrevista de Call Her Daddy dijo eso que que they had tried to get back together y que luego se dieron cuenta que no funcionaba y así pero que era muy linda persona like he's so not an asshole dijo entonces we're gonna be friends pero que o sea ayer que los vieron juntos como que dice la gente definitivamente esto es para beneficiarle a ella porque desde que sacó su álbum la neta no pegó no o sea no ha salido en nada entonces qué casualidad que when she needs a boost la ven con él y empiezan los rumores that they're back together ay pero hoy el PR de él de que no, no, no they're not back together entonces como que obviamente fue algo como estratégico ahí de sí, sí, sí y dicen que como que los fans de él no les cae la Camila tampoco como que el fandom de Shawn Mendes no mandó con la chica la planta diciéndole pélame dame agua sí, por favor el bracito güey es que se me hace bien raro que cada vez que yo agarro agua como que I'm like being like look at this bitch this is water and you ain't getting at me I don't know her dijo oye, nada que el Shawn Mendes le dice sí, date o sea, hay que planear algo que nos vean de que somos compas nos apoyamos ¿no? pues sí tal vez es muy lindo y le da por todo el lado no, yo digo que él dijo ay pues estamos en un palco no tengo nada que hacer vamos sabes como sounds fun ajá un calesito después todo bien ajá que a gusto no sé ahorita me era mucha hueva en la denta o sea vemos precioso sí, como que güey, qué hueva el juego se metió mucha gente para que de aquí que salgamos sí, hoy no no, no aquí en el baño el palco ay, mírala pues son artistas no, no pasa nada eh, ¿qué más dice? a ver Karol, Faith, Shakira, Maluma bueno ¿ya? ya, Copa América cubierta ok ¿qué sigue? fue la boda de la que hablamos el 10 día pasado y estaba buscando cuánto costó porque quería saber cuánto piensas que costó esa boda del hijo del segundo hombre más rico de toda Asia medio billón Benjamin ¿el billón? ¿de pesos o de dólares? dólares no sé 50 millones de dólares no más ¿de cuánto fue la que fue súper viral? según yo era como literal almost a billion you kidding o 300 millones no verás a ver busca the most expensive wedding in history no sé qué million wedding viral o algo así busca porque se hizo súper viral ese y no me acuerdo ni siquiera de quién era pero sí ahí andaban de que las kardashians que la priyanka que el nick yonas ¿por qué habrán ido las kardashians? siento que no se vieron tantos artistas o sea así tan A-list son ¿ya? la la primera que me salió es en el el 79 45 millones de dólares no Janet según yo la que tú dices no fueron o sea sí fue mucho pero no fueron 50 millones y se casó con su prima literalmente first cousin eww bueno pues esta ya le ganó 50 millones de dólares high school sweethearts esperemos que sean muy felices that's it that's it no hay nada más interesante de la boda la verdad solo quería saber cuánto costó por eso la busqué y porque fueron las kardashians ok ok hay otro retículo que dice que esta es la más cara 600 millones ¿ves? yo sabía que algo bien exagerado la última que yo vi o sea esta es la más cara la que estás diciendo de pesos no de dólares de dólares bueno Business Insider África ¿qué moneda usa África? pero no fuck no sé bueno plebes la neta we're struggling we're really struggling with this tea eh vieron a Jeremy Allen otra vez con Rosalía ¿qué no habían dicho que ya no andaban? mira estuvo muy raro porque según yo hubo un tiempo que no andaban la Rosalía supuestamente andaba con la Hunter Schaefer y luego dijeron que con la Esther Espósito y luego con la Esther Espósito luego vieron al Jeremy Allen con su co-star de The Bear being very cozy around Chicago pero luego ya como que yo siento que a la 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 yo no le gustaría a él no sé por qué no beware of the rap man no sé o sea no sé I don't know her life no sé por qué siento que a ella no le gustaría a él pero que a él sí le gustaría a ella siento que a él le gustaría a quien sea well no crees o sea he just I just feel like he likes a challenge and he likes attention maybe a white guy no sé no estoy generalizando pues white guys in general pero siento como que honestly I'm very bored I'm so sorry about this Katy Perry new single everyone is hating on it no lo vi yo tampoco vi el video se supone que es una crítica social a como la industria portrays women que aburrida cállate yo Katy Perry que aburrida la Katy Perry I think siento que she tries too hard y nunca le sale sí she's trying way too hard o sea como que wait this was like four years ago girl sí 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 así sentí yo también como que muy outdated todo y me estás diciendo esto mientras tú llegas con tu abdominoplastia que te acabas de hacer o sea no me digas que no fuiste asinalo a hacerte eso ¿me entiendes? asinalo y luego unos mariscos unos mariscos sí güey todo el mundo is hating on her porque está haciendo eso y luego está trabajando con Dr. Luke que es el productor que tiene abuse ¿cómo se dice? allegations con la quecha o sea la quecha lo acusó perdió el juicio creo no me acuerdo pero hay un pedo y todo el mundo por eso está criticándola pero pues ya con todo lo de Trump y con todo lo de la Copa América y así pobrecita la Katy Perry pasó a tercer plano y una vez más su gran announcement de su álbum y todo flopped pobrecita güey la neta ya van como dos álbumes que le pasa lo mismo y no pues yo creo que once you mess with Taylor Swift karma you can never go back right güey pues que ve lo que le pasó a Kanye West pues sí es cierto ahí con el peso pluma ahora dijo que ya no va a ser música ¿quién nos dijo? el otro día alguien nos estaba diciendo que supuestamente ya no va a ser música déjate ahí el Kanye West ¿el Kanye West? güey sabes que este episodio me está haciendo entender qué tan difícil es ser ventaneando y por qué han sido tan exitosos porque neta que a veces hablar de celebridades nomás te aburre es que siento que no es ninguna celebridad que nos encanta bueno no sí al principio nomás pero ni te escuchaste tan emocionada con Karol G y Faith ya se me había pasado la emoción o sea el éxtasis de verlos juntos yo creo que porque sabemos que va a terminar o ¿sabes qué pensé yo? que porque ya sabíamos que sí estaban juntos aunque no enseñen nada y aunque la gente diga que no no es cierto no andan y así obviamente andan pues entonces ya es como que pues sí ya sabíamos pero qué padre que que los vieron juntos ya bien no sé güey siento que últimamente ando así ni siquiera a ver a Harry Styles que salió ahora al público me emocionó neta yeah I felt nothing siento que se veía raro el pelito ese no se le ve bien sí ese pelito se ve como que lo hace que se vea más grande sí 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 no no sé por qué nomás no se lo deja crecer o ponte una gorra y estaba bien vestido ya ves que él es medio stylish pero no se veía cool pues o sea necesito que salga con el cabello largo y con una nueva canción y que me recupere por favor tal vez está deprimido porque lo cortaron la chica caníbal I mean sin palabras yo creo que esto es todo por hoy la semana que entra plebes no vamos a tener TSD porque we just need some shit to happen sabes como I think algo de verdad algo fuerte ajá algo que nos emocione ajá que nos sorprenda ándale que nos haga saltar del sillón eso todo eso todo al mismo tiempo so estamos en huelga con los artistas hasta que salga algo bueno es que siento que o a menos a menos que se los piden se los piden a ustedes de que hablen por favor de tal ajá ándale pero si no pues pa' qué ajá no la semana que entra de seguro no hay porque no podemos grabar sí porque es mi cumpleaños ya semana de cumpleaños toda la semana eh me dan ganas de hacer un vlog así tipo ya había pensado en hacer esto de que acompáñame a ver cuánto dinero gasto para alistarme para un viaje es como de que outfits tanto comprar la nueva maleta y ver si it evens out así siento que voy a andar la semana que entra de que acompáñame a alistarme para mi cumpleaños y yo hay que pintarte el cabello tanto las extensiones tanto las uñas tanto la decoración spray tan wax eyelashes outfit outfit dinner decor decor another dinner place alcohol music alcohol cariño en vivo no podemos porque su compañero se hace el viernes pues pero este es el el momento perfecto para decir coméntenos lo quieren ver o no comenten si quieren ver ese contenido así es oye amiga sabes que estaba pensando si ibas a sacar reel del backroom si solo que no lo he hecho me da tanto miedo ver ese río que te da más miedo el de preguntas y respuestas o eso si plebes no se les olvide o sea la verdad no quiero hablar de eso grabamos el de preguntas y respuestas el sábado saben que mejor les voy a contar esta historia mañana sí ándale escúchenos mañana sale bye see you tomorrow bye bye